Hola, ¿qué tal? El Gobierno de España será sensible con el Ayuntamiento de Jerez en los asuntos relacionados con Hacienda. Así lo ha asegurado este viernes el nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, quien en su primera visita institucional a la ciudad ha anunciado que una vez finalizada la nueva comisaría, la Policía Nacional seguirá teniendo presencia física en el centro del municipio. La alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, ha recibido este viernes al nuevo delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en la que ha sido su primera visita institucional a Jerez. Tras saludar al Gobierno local y firmar en el libro de honor, el representante estatal ha mantenido una reunión de trabajo en la que ha trasladado la sensibilidad del Ejecutivo Nacional hacia los asuntos que mantiene el Ayuntamiento con Hacienda. Que va a defender, como no, como no puede ser de otra manera, desde el punto de vista de la legislación, pues todo y cada una de las cosas que entiende el Gobierno de España necesaria es defender, pero lo hará siempre con la mediación, con el consenso y con el diálogo, y no como venía siendo hasta ahora, con una cierta percepción de persecución al Ayuntamiento de Jerez por parte del anterior Gobierno del Partido Popular. Además, se ha acordado poner en marcha cuatro medidas relacionadas con la seguridad que pasan por la celebración de una Junta Local de Seguridad, con la asistencia del subdelegado y del comisario provincial de la Policía Nacional, en la que se determinen acciones encaminadas a favorecer la sensación de tranquilidad de los ciudadanos. Entre ellas, destaca un plan específico para Calle Nueva. Entendemos que allí, pues la lucha contra el narcotráfico, tendremos que ampliarla, potenciarla de manera evidente. Tenemos experiencia, porque ya en la provincia de Cádiz tenemos planes específicos, por ejemplo, para el campo de Gibraltar. Sobre la nueva comisaría asegura que ésta estará finalizada en 2019 tras solventar problemas de modificación del proyecto, a la vez que ha anunciado que este cuerpo de seguridad seguirá teniendo presencia física en el centro de la ciudad. Se estudian dos posibles ubicaciones, una en el edificio de Zona Franca de San Agustín y otra en Calle Larga. La alcaldesa ha agradecido la sensibilidad del Gobierno de España con respecto a Jerez. Tengo que agradecer, porque la respuesta yo creo que es de sensibilidad, de buscar soluciones y de traer ya hoy respuestas positivas para la ciudad en ese sentido. En este encuentro también se ha acordado poner en marcha un plan de vivienda para jóvenes. Por último, el delegado del Gobierno ha agradecido la actitud mostrada por el Ayuntamiento durante este verano al acoger de manera temporal a los migrantes que llegaron a las costas de Cádiz. La eliminación del peaje ha sido otra de las cuestiones planteadas al delegado del Gobierno. En ese sentido, ha anunciado que el próximo día 10 de septiembre habrá una reunión en las cabezas con todos los alcaldes y agentes afectados por esta infraestructura vial. El objetivo es alcanzar una rutina de comunicación en la que se informe de los pasos que está dando el Gobierno en este sentido. Así recuerda que ha habido una modificación del desdoble de la Nacional Cuarta al haber detectado una incorrección que el actual Gobierno está solucionando adaptándola al presupuesto inicial de la obra. Y por otro lado, recuerda que el compromiso del Ejecutivo de Sánchez es eliminar el peaje una vez finalice la concesión en diciembre de 2019. Hacerlo antes conlleva un coste económico elevadísimo, que por muy poco tiempo el coste será muy elevado. Y en segundo lugar, las obras del desdoble que están ya adjudicadas y que se están realizando, pues tiene que ver también con un criterio de adjudicación de esa obra, pues digamos que con cierta inconcreción. En cuanto a la alta velocidad, Rodríguez Gómez de Celis ha insistido en que el presupuesto general que se está ejecutando es el del anterior Gobierno de Rajoy, que no contemplaba la llegada del AVE a Cádiz y desde el Ayuntamiento se pide al equipo de Pedro Sánchez que se investigue por qué, tras varios años sin saberse nada, aún no ha llegado esta infraestructura a la provincia.